Soy simple, yo no me complico Si quieres venirte conmigo te explico Dos anax en el bolso Porque si no, no puedo estar tranquilo Y le pido A la vida que me dé plata Tener todo lo que yo quiera Por indignar la cartera Y ser dueño de una joyera Tener un millón en el cuello Que siempre digan que soy bello Tenerlo todo por mi feo Mientras más lo logro me lo creo Así que yo Me fui a luchar Por lo verde Con todo lo que yo No soy tan fuerte Pero ya yo sé Que es lo que debo hacer Así que quítate Soy simple, yo no me complico Si quieres venirte conmigo te explico Dos anax en el bolso Porque si no, no puedo estar tranquilo Y le pido A mi mami que tenga paciencia Que ya pronto tendrá lo que quiera Que no se me acerque y me afecta Y no lo que un bicho o peicas Sobrando en la discoteca De aquí a República Checa Con mi gang que me representa Y la música todavía que ha afecta No, no, no Soy simple Soy simple Soy simple Soy simple Yo no me complico Si quieres venirte conmigo te explico Dos anax en el bolso Porque si no, no puedo estar tranquilo Repito Soy simple Yo no me complico Si quieres venirte conmigo te explico Dos anax en el bolso Porque si no, no puedo estar tranquilo Y le pido Yeah Gang Gang Yeah Conmigo Yeah Okay Gracias por ver el video.